Esta reunión con el Intendente fue muy buena, la verdad que muy buena, muy amena y es la primera vez que yo me reunía, si bien lo conocí al Intendente, pero bueno. Fue para llevar acciones concretas y en conjunto. Me parece importante que este tema de la violencia contra las mujeres nos unamos y todos concienticemos este tema entre todos y llevemos acciones conjuntas también. Porque no solamente eso, pero que trabajemos en conjunto porque tiene que ser así. Todos los organismos, más allá de los partidismos políticos, tenemos que unirnos con este tema. También el Intendente nos ofreció en los centros que tienen determinados barrios que podamos hacer la capacitación que nosotros hacemos. Nos van a pasar ya todos los lugares y vamos a hacer esa capacitación. Por supuesto, en conjunto. Y también le he ofrecido que la Secretaría puede capacitar a las personas que ellos quieran o desde el municipio o a los equipos técnicos para que estén capacitados en género. Ok. Ok. ¡ notified. Gracias.